El gobierno de las chuzadas, el alcohol y las drogas. Editorial Los Irreverentes. Ha trascendido que el comandante del ejército, el general Mauricio Ospina, valiéndose de su poder, ordenó seguimientos e interceptaciones ilegales al profesor de inglés de su esposa. Noticia que está aprobada y que el propio oficial ha tenido que confirmar, matizando que aquellas conductas fueron desplegadas por su alterno suyo sin que mediara su consentimiento. La explicación de los generales es una grosera frente a la inteligencia de los colombianos. Los equipos de inteligencia, todos ellos donados por el gobierno de los Estados Unidos, son de uso específico. La persecución del terrorismo y el narcotráfico. Se entiende que aquellos no pueden emplearse para oír las conversaciones y movimientos de los amantes, de las esposas de los integrantes de la fuerza pública. Si la esposa del comandante del ejército tiene a moridos con su profesor, es un asunto que el afectado por la infidelidad debe confirmar de manera privada, y no a través de la utilización de herramientas públicas. Es posible que el córnudo haya concluido que si la favorita de Petro, la señora Laura Sarabia, se valió el poder del estado para perseguir a una humilde niñera, él estaba facultado para hacer exactamente lo mismo, en aras de desenmascarar al hombre que él sospecha tiene un amorío con su cónyuge. El gobierno hasta ahora se ha ocupado de la protección del general Chuzador. No lo hace por convicción, sino por conveniencia. Seguramente el general Ospina es un hombre que conoce muchas cosas del régimen y su silencio es imprescindible. Aquello explicaría la lealtad hasta ahora observada, por el oscuro ministro de defensa, Iván Velázquez. Paralelamente a la revelación de las andanzas del comandante del ejército, se conoció el video de la ministra de deporte, Astrid Rodríguez, con ocasión de la inauguración de los Juegos Nacionales del Eje Cafetero. No se trata de una grabación ralentizada ni manipulada, efectivamente la funcionaria no podía modular. Se veía perfectamente incapacitada para leer el papel que tenía en sus manos. Lo primero que debe descartarse es una incapacidad médica. Pero no, la señora Rodríguez no tiene dificultades de dicción ni parece tartamudez, tal y como puede constatarse al ver otras intervenciones suyas. Sin ser una experta en el manejo, el español es una persona que no tiene dificultades en el habla. Ella sigue el ejemplo de su nominador que no le teme a discursos perfectamente embriagado o drogado. La hemeroteca de Petro está colmada de intervenciones suyas bajo aspectos de sustancias alucinosas o espirituosas. La ministra ha querido liquidar la polémica alegando, como ha hecho Petro en otras ocasiones, que el video en cuestión ha sido manipulado. Para desgracia suya, la única voz que se nota evidentemente atropellada es la suya, pues las dos chicos en el fondo tienen un sonido impecable. La ministra es libre de consumir lo que le venga en gana en sus momentos de privacidad. Haya ella si quiere echar a perder su salud, pero no tiene derecho a presentarse como un perfecto fardo en el lanzamiento de un certamen deportivo. ¿Es lamentable que la ministra precisamente del deporte dé un ejemplo tan lamentable cuando traza políticas públicas sobre el deporte lo hace intoxicada? Los altos funcionarios se pueden tener reflejo del gobierno. El presidente y sus ministros ejercen sus cargos aletargados por el alcohol y las drogas. Otros como Laura Sarabia y el comandante del ejército chusan a sus empleados y a los amantes de sus parejas. Corrupción y degradación por todos los ventes, aunque algunos majaderos insistan en que eso no se llama cambio.